Bueno, muy bien, muchísimas gracias por esperarnos y le damos la bienvenida a Nicolás Dujovne, que es uno de los economistas más importantes del momento, más consultados. Además, también es una estrella de la televisión, porque está junto al querido amigo y periodista Carlos Pañi, haciendo un programa de televisión en Metro. Este año han debutado en la tele, estimado Nicolás. Así es. Bueno, muchas gracias Willy, siempre muy generoso. Y sí, ahí arrancamos hace un par de meses ya, aprendiendo, acostumbrándonos. ¿Tenías alguna experiencia? No, ninguna, ninguna. ¿Siempre te hemos llamado de las radios? Siempre del otro lado del mostrador. Escribiendo para los diarios, obviamente. Del otro lado del mostrador, así que es una experiencia nueva, hay que aprender, por ejemplo, a hacer preguntas. Sí, claro. Y a no responderlas. Y a no responderlas, sí, sí. Naturalmente. Sí, pero estamos aprendiendo y divirtiéndonos también. Bueno, Nicolás es uno de los economistas que más sigue también los mercados financieros, conoce muy bien todo lo que tiene que ver con la discusión de Argentina y la deuda, el tema del día de hoy. ¿Hay alguna noticia de último momento? ¿Zafamos o no zafamos con la Corte de los Estados Unidos? No pasó nada, Willy. Lo que acaba de salir en los medios de que la Corte Suprema no tomó acción con Argentina, quiere decir que ni aceptó el caso, ni lo rechazó. Es decir, no se pronunció, estaba en la lista de casos que la Corte Suprema podía analizar hoy, ni siquiera analizó si lo tomaba o lo rechazaba. La próxima reunión de la Corte Suprema es el 7 de octubre, donde inaugura el próximo periodo anual. O sea que hasta el 7 de octubre zafamos. Hasta el 7 de octubre zafamos. Yo creo que hay una probabilidad muy alta que la Corte Suprema probablemente no tome el caso, porque toma muy pocos casos, pero que aún si no lo toma, se tome muchísimo tiempo y pregunte muchísimo y a muchísima gente sobre si tiene que tomarlo o no tomarlo. Esta idea de que le puede dar vista al procurador, somos todos especialistas en cuestiones legales y procedimientos. Así es, eso es muy probable y eso puede estirar los plazos unáneos. Te escuché contando una historia, que participaste en una reunión con banqueros o algo parecido en Nueva York, y que después de que se explicó parte de lo que podía ocurrir con Argentina y la Corte, salieron todos a comprar bonos de Argentina. Hace dos semanas hubo una reunión de la Emerging Market Trader Association, que es como una ONG de banqueros, que se juntan para intercambiar experiencias, analizar, fijar algunas convenciones de cómo se opera en el mercado, los futuros, los bonos, y con cupón, sin cupón. Y en esa reunión hace dos semanas hubo un panel de cinco abogados, donde estaban los abogados de Elliot, Robert Cohen, había abogados de un estudio muy grande de Nueva York, que es Sherman Sterling, estaba otro abogado. Ese era, originalmente, era el buffet de abogados que llevaba la deuda argentina y la deuda brasileña. En los 80, sí. Exactamente. Después estaba... Suya oficina quedaba enfrente del Citibank. Era una cosa, no, muchachos, para no perder tiempo. Claro. Estaba el edificio ese muy emblemático del City en Nueva York, la gente que tuvo el techo que está cortado, y enfrente estaban las oficinas de Sherman and Sterling, ni más ni menos. Sí, señor. Abogados de Scaden. Y ahí, digamos, por un lado, un consenso muy generalizado entre todos los abogados, de que esto va para largo, digamos, que la Corte probablemente no lo tome, pero que aun cuando no lo tome, se va a tomar muchísimo tiempo para, digamos, no quedar en una posición, no pisar el palito, no... Es decir que, digamos, eso quiere decir que la posibilidad de un default de la Argentina durante la administración cristina se aleja mucho, poquito o nada. Hay un tema, hay dos temas ahí, Willy. Primero, hay una fecha que es clave para la Argentina, que es cruzar diciembre de 2014. En diciembre de 2014 expira la cláusula que se conoce, la sigla es RUFO, que es Rights Upon Future Offers. Es la cláusula que establece que si Argentina le hace una oferta a los holdouts superior a la que tuvieron, los que ingresaron al canje, la tiene que hacer extensiva a todos los demás. ¿Y qué es lo que el gobierno argentino suele decir de que se caerían todas las reestructuraciones de deuda del mundo? En fin, una cosa medio... Que no ocurriría, eso. Pero a partir de diciembre de 2014, la Argentina tiene las manos libres para negociar como quiera. Entonces, dado que los beneficios de arreglar superan enormemente a los costos, y uno se sacó encima, encima, la cláusula está, es muy probable que si llegamos a diciembre de 2014 sin un default, la perspectiva mejore muchísimo. A partir de ahí, sobre todo, probablemente hasta eso quede para un gobierno nuevo. Claro, porque digamos, la cláusula de emisión de los bonos, que en definitiva emitió Kirchner Lavagna, esos bonos, digamos, lo que dicen es que 10 años después, si Argentina hiciera un arreglo con los que no entraron al canje, eso no da derecho a los que sí entraron. Esta sería un poco la cuestión. Así es. Y en esa reunión de la EMTA, que es esta asociación, el abogado de Elliot mostró una postura bastante conciliadora con Argentina, lo cual alentó muchísimo también a los 50, 70 fondos que estaban ahí. Supongo que porque el abogado ese lo que quiere es cobrar los honorarios, tarde o temprano. Quiere que se arregle el tema y cobrar los honorarios, digamos. Sí, también puede ser, Willy, que, digamos, si el abogado de los holdouts mostrar una postura muy optimista y muy positiva en términos del resultado del juicio, en el sentido que van a cobrar y que Argentina va a tener que arreglarse como pueda, eso incentivaría a que todos los otros que todavía no litigaron, que son 5 mil millones de dólares más, se presenten también ante las Cortes, porque verían un panorama muy, muy despejado para adelante, y cuantos más haya litigando, menos chances hay de que ellos cobren todo lo que le están pidiendo a la Argentina. Porque Argentina podrá pagarle, eventualmente, estos 1.400 millones de dólares que vienen de 300 millones de dólares originales, pero no va a poder pagar si se presentan los 5 mil, los 20 mil en que se convierten esos bonos, si todo responde al fallo. Vamos a hablar un poquito de este boom impresionante que hubo sobre los activos financieros de Argentina, particularmente algunas acciones, y algunas acciones de algunas compañías que parecía que estaban muy baratas, y un poco también lo que pasó con los bonos argentinos, a partir, digamos, del resultado de las primarias, hubo como una sensación de que, bueno, digamos, finalmente hay un límite al avance del Estado contra la propiedad, o que eventualmente no estaría disponible una tercera reelección para Cristina, y que eso despeja el escenario, y entonces todo es pum para arriba. La realidad que fue todo es pum para arriba. ¿Sigue? ¿No sigue? ¿Ya es tarde? Yo creo esto, Willy. Creo, número uno, hace tres meses, cuatro meses, en estas reuniones donde todos vamos y venimos y hablamos y hacemos hipótesis, todo el mundo planteaba que era imposible que Cristina se reelija, porque aún haciendo una elección mediana, no le daban los números en el Senado, etc., entonces el público informado, pero nadie podía parar de hablar acerca de la reelección, la reelección, la reelección. Lo que sepultó las PASO es esa palabra que empieza con R, y le dio un aire al mercado porque se dejó de hablar de eso, se empezó a hablar de la transición. ¿Llega el gobierno? ¿No llega? ¿En qué condiciones? ¿Quién viene después? Se fue la palabra reelección, y eso fue otro precio para los activos. En términos de las acciones, bueno, entonces uno empieza a mirar para adelante, y ve que, por ejemplo, mientras en los últimos 10 años la bolsa mexicana se multiplicó por 4 en dólares, la mexicana por 3, la brasileña por 3, la mexicana por 4, la argentina está en el mismo nivel que en el año 2000, en dólares, después de 13 años. Claro, yo decía, un merval de 4.500 puntos, si lo dividís por 9, y bueno, te da un merval en dólares de 500 puntos. Eso es. Que fue donde anduvo el merval... Por toda la década... Buena parte de la década del 90. Así es. Entonces uno empieza a mirar al interior, y empieza a comparar cuánto vale un banco argentino con respecto a un banco brasileño. Entonces en el año 2000, el grupo Galicia valía 1.700 millones de dólares, Itaú valía 10.000, valía 5 veces, y ahora vale 80 veces Itaú de lo que vale Galicia. Y mira, por ejemplo, todas las compañías que proveen servicios públicos de la Argentina, que todas pierden plata, porque tienen la tarifa congelada desde hace 10 años... Lo de Edenor, que subió 140% en un mes... Es una opción. ¿Tiene alguna explicación? Es una opción. ¿Qué quiere decir una opción? Bueno, Edenor tiene una capitalización de mercado, es decir, al precio que vale la acción, la compañía vale 150 millones de dólares. Entonces vos agarrás en Latinoamérica y mirás cuánto vale la Edenor brasileña, la Edenor mexicana, y valen 10.000, 15.000 millones de dólares. Entonces vos decís, bueno, si esta compañía no quiebra de acá al 2015, porque hoy pierde dinero operativo, cuanto más energía transporta, más plata pierde. Es decir, si llega viva, ¿tiene que valer cuánto? 1.000, 2.000, 3.000 millones de dólares. Le pongo una fichita porque vale tan poquito que, digamos, en una de esas... Lo planteás como una opción, utilizando la palabra opción, en su acepción financiera. En su acepción financiera, porque lo que me estoy comprando es de una manera muy barata la chance de multiplicar por 20 o por 30. Entonces es como, en vez de ponerle 100 pesitos a los bancos... Con una ventaja sobre las opciones, que en este caso no perdés la prima. Te podés quedar toda la vida con el papel, digamos. Salvo que quiebre. Salvo que quiebre. Entonces si no llega viva el 2015, perdiste la prima. Pero suponete un banco o, qué sé yo, o Telecom, que puede multiplicarse por dos, por dos y medio... Sí, ahora Telecom vuelve con el lío del tema de los accionistas. Bueno, pero... Pero está bien, no importa. Suponete. Es una joya, obviamente. O sea, no valen 100 millones de dólares los bancos. Ya valen 1.000, 1.100, 1.200. Pueden multiplicarse por dos, por tres. Entonces, le podés poner 100 pesitos a los bancos, o ponerle 5 pesitos a las eléctricas, apostando a que se multiplica por 30, si es la misma ganancia que le pusiste a los bancos. Es comprar una opción, un call, en vez de comprar el papel. Pero, digamos, entonces, para el que dice, le pongo una ficha a la Argentina, ¿es mucho mejor, en términos de lo que hay para ganar, poner una ficha en la bolsa que en los bonos? Bueno, históricamente, si uno mira los últimos 100 años de bolsa en Estados Unidos, en el largo plazo, la bolsa americana subió un 15% acumulado anual. Le ha ganado a los bonos, pero por paliza. Ahora... Eso es lo que dicen los vendedores de acciones. Bueno, ahora, si tenías acciones en 2007, es más, si tenías, por ejemplo, Citibank o Merrill Lynch, o qué sé yo, perdiste el 95% de lo que tenías, si tenías las de bancos, ¿no? Si tenías bolsa, llegaste a caer 60%, ahora ya recuperaste todo, estás ligeramente arriba de lo que tenías en 2007. Entonces, la bolsa lo que tiene es muchísima más volatilidad. Entonces, es para inversores distintos, el inversor de bonos va cobrando una renta, va a ganar menos, pero tiene menos chances de perder. Sí. Es así. Esto que están haciendo muchos de usar el boden 15 y el bonar como alternativa para ir cobrando cada tres meses el cuponcito en dólares, ¿eso te parece que sigue siendo una buena alternativa? Gente que tiene pesos y que compra esos bonos en dólares para ir cobrando dólares crocantes y vivos y perfumados, digamos. Mirá, son bonos que rinden 11, 12% en dólares, con riesgo argentino, pero que no están expuestos a los resultados del juicio de Nueva York. En la Argentina no hay alternativas con rendimientos positivos en dólares por fuera de estos riesgos, digamos. Los plazos fijos pierden contra la inflación y pierden contra la devaluación. Entonces, es una alternativa para un inversor medianamente sofisticado, sobre todo porque encima hoy uno puede comprar estos bonos contra pesos y la paridad implícita que te da todavía está bastante por debajo de la del blue. O sea... Tengo un hijo, la última, Nico. Tengo un hijo de 10 años que vos conoces. Sí. Suponete que me encuentro 50 mil dólares en mi casa, que no los tenía ni los quiero usar, mirándole a los ojos a mi hijo digo, mirá, voy a hacer estas inversiones, voy a cerrar el sobre y vos lo vas a poder abrir este sobre recién cuando cumplas 18 años. O sea, mirando una inversión a 8 años para mi hijo, obviamente quiero que se haga millonario, naturalmente, que no tenga las penurias que tenemos nosotros. ¿Qué hago con esos 50 mil dólares? ¿Repartamos 10 mil dólares? ¿Qué compro? ¿Acciones de Coca-Cola, acciones de Infobae? ¿Qué es lo que hay que hacer, digamos? Ah, bueno, si vos estás maximizando una... La puedo perder, la puedo perder toda, digamos. Sí, compra Bolsa Argentina, compra Bolsa Argentina diversificada por sectores, un poquito de YPF, un poquito de bancos, un poquito de... muy poquito de las eléctricas, un poquito de telecomunicaciones, un poquito de Clarín, que si se salva también va a valer. Sin duda, claro. Y todo eso tiene chances de, con una prima de riesgo país, que en vez de que sea 1.100, que sea, no te digo la de Brasil, de 250, que sea 400, al menos va a duplicarse, multiplicarse por 2, por 2,5. Y en el largo plazo, después empezar a subir como sube la bolsa en el largo plazo. Eso sí se normaliza el país. Nico, muchas gracias. No, gracias por la invitación. Un gusto que estés por aquí.